¿Qué es la corrupción general de Panamá? ¿Qué es la corrupción general de Panamá? El debate refleja las preocupaciones más premiantes de la sociedad panameña. Por tanto, se espera que los candidatos presenten sus estrategias para abordar las problemáticas. Para la consulta del 5 de mayo, más de 3.4 millones de panameños están habitados para decidir las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos cómo los candidatos a la presidencia presentarán sus propuestas y soluciones concretas en cada uno de los cuatro ejes temáticos que reflejan las preocupaciones del pueblo panameño. TVN dice todo listo para el último debate presidencial en Panamá. Este evento está programado para las 7 de la tarde, hora local, jornada de miércoles. En un centro de convenciones se planea aquí ir con todo. La Cámara de Comercio es quien organiza este evento, supervisado por el Tribunal Electoral. Los organizadores indican que ninguno de los candidatos declinó a participar. Es el gran momento de mostrarse con luces y sombras y mucho de show tiene la televisación de este debate. El siglo, la tercera es la vencida, hoy se hace el último debate presidencial, jornada de miércoles, tercer y último debate, reseñan aquí también. Hablamos de candidatos presidenciales, faltan 18 días nada más para las elecciones generales. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura señalan el interés que despierta escuchar las propuestas en base al documento Agenda País 2024-2029. En verdad todo está centrado sobre un expresidente acusado de corrupción. Se habla de la ausencia de José Gabriel Carrizo, uno de los candidatos, quien pidió a los organizadores abrir la participación al aspirante José Raúl Mulino, de lo contrario declinaría de ir al evento. Mulino está relacionado directamente con Martinelli, ex presidente del país, un hombre que hasta ahora sigue generando inmensa polémica cada vez que habla. Y la mayoría de los medios locales dicen que si su caballo de Troya, que es Mulino, se presenta, Martinelli va a ser quien gobierne desde la parte de atrás. Mueva los hilos cual titiritero. Ciudad de Panamá, allí está nuestra compañera de tareas, Reca, esperándonos para ampliar. ¿Cómo te va? Un saludo, Marcela, desde Ciudad de Panamá. Este miércoles se celebra el último de los tres debates presidenciales televisados de cara a los comisos generales del 5 de mayo. Los ejes temáticos incluyen el empleo y el emprendimiento, agua de sostenibilidad, así como institucionalidad y desarrollo social. Los temas definidos para el debate reflejan las preocupaciones más apremiantes de la sociedad panameña. Y se espera que los candidatos presenten estrategias claras y acciones concretas para abordar este desafío de manera efectiva. Aunque las confirmaciones de participación continúan llegando, los organizadores mantienen la esperanza de una asistencia completa por parte de todos los candidatos, destacando la importancia de que los aspirantes conozcan el valor de estas plataformas para conectarse con la ciudadanía y transmitir sus mensajes de manera directa. Luego de tres meses de recorrer el país en busca de votos, los candidatos presidenciales en Panamá alistan hoy el cierre de sus campañas políticas. Los actos respaldados por los cinco partidos o los seguidores de los tres independientes se realizarán en diferentes fechas a fines de este mes y los primeros días del venidero mayo, según precisaron al cuerpo de delegados del Tribunal Electoral. Para la consulta del 5 de mayo, 3.004.083 panameños están habilitados para decidir en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados de la Asamblea Nacional. Con el voto también elegirán a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes. Para el periodo del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2024. Para Telesur, Reca Chandiramani. Muchas gracias, tienen que escuchar a nuestro productor. Noto que lleva bien el invitado, tienen que escucharla. Sí, está hoy increíble, bien, trae un ritmo endemoniado. Vamos a ver si ese ritmo se mantiene hoy en el debate presidencial panameño. Está Saúl Méndez con nosotros. Hace parte de Suntrac, que es el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de Construcción y similares. Un sindicato de gran peso en la nación. Y además, imagínense quién levantó esos famosos rascacielos panameños y qué tanto lujo y ostentación le han dado al mundo por años, con cifras de crecimiento económico altas. Pero veamos cómo está su gente. Saúl, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Marcela. Un saludo a ti, a todos los que nos están viendo, a quienes nos van a escuchar y quienes nos van a accesar por redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias. Decía aquí, quienes han levantado esas enormes torres que le dan el sello de ciudad increíble a Panamá. Siempre hemos visto a Panamá como la meca del turismo, como la ciudad que crece y no para de crecer. Sin embargo, después de la pandemia hemos conocido otra realidad. ¿Tú crees que va a salir hoy en el debate preeleccionario, Saúl? Sí, bueno, los temas nacionales se están tratando en estos debates, yo lo diría entre comillas, porque los formatos son muy cerrados para poder debatir y discutir a profundidad todos los temas, minuto, minuto y medio, que se permite para la discusión de los temas, pues es difícil. No obstante, es lo que hay y es con lo que estamos enfrentando la realidad. Es importante decir que hay ocho candidatos, siete de los cuales ya han gobernado el país, siendo diputado, siendo presidente de la República, siendo ministro de Estado. Hay allí también una candidata que corre por la libre postulación, la economista Maribel Gordón, que es la representante de los sectores populares, de eso no cabe la menor duda, una patriota. Y esta elección también tiene que ver con el modelo económico neoliberal que han implementado los siete candidatos que están corriendo versus la propuesta que ha presentado Gordón, que está dirigida a la vida digna, que está dirigida a descentrar al país, a enfrentar la corrupción, a satisfacer las necesidades fundamentales negadas a la población, a la mayoría de la población. Y en ese sentido, digamos que también es una campaña de los patriotas contra los vendepatrias, es decir, con quienes han cedido el territorio nacional, sus empresas estratégicas, a la privatización, a la transnacionalización, han cedido también sus recursos naturales y minerales, el saqueo que hay de los recursos del Estado, que tiene una situación como la que tú describes, Marcela. Es decir, mientras que los grandes rascacielos que se construyen con la mano de los obreros y las obreras que elaboramos en la construcción, la ampliación del canal y todo lo que alcanza a ver en infraestructura, viviendas, etcétera, mientras eso se presenta como el país detrás de esa cortina de lujo, pues está una realidad en la que casi el 50% de los panameños son pobres, el 52% están en la informalidad del trabajo, estamos diciendo que aquí casi un millón de personas aguantan hambre o padecen de hambre, estamos planteando un país donde los salarios son bajos, donde la acumulación de la riqueza está en 115 personas, la desigualdad, la inequidad es monumental, Panamá ocupa el segundo lugar de América Latina, quinto del mundo, donde hay peor distribución de riqueza, hay inequidades de toda índole, los servicios de salud, educación pública, cada vez se niegan más a la población, el servicio del agua potable y estos temas que tanto preocupan al pueblo panameño, pues entran a la parte de ellos, al debate, lo cual naturalmente ayuda a seguir despertando conciencia, ayuda a seguir viendo nuestra realidad, analizándola y tratando de buscarle una salida, en esta ocasión vía electoral, pero que no cabe duda, el establishment, el establecimiento panameño, se opone a los cambios, las transformaciones que requiere la sociedad en torno a una mejor vida para todos. Mira que uno de nuestros televidentes está escribiendo a través de la red social X Saúl y dice, Cristian Cáceres, considero que la corrupción marca en el pueblo la incredulidad en la política, como herramienta de cambio para la nación, para bien o para mal, dice él. Quiero preguntarte a ti sobre este punto, ¿qué opinan los trabajadores? Fíjate, el problema de la corrupción en Panamá, nosotros la hemos denunciado en dos sentidos. Primero, la que es debajo de la mesa, la típica, la que es clandestina, por un lado. Pero por otro lado, la situación es tan compleja que en Panamá hay una parte de la corrupción, quizá la mayoría, que está institucionalizada, incluso en leyes. Voy a poner un ejemplo para que no quedemos simplemente en un acto de especulación o en un denunciado. En la caja del Seguro Social, que es la entidad que brinda servicio a la población, las empresas entran y licitan en cientos de millones de dólares los medicamentos y luego entonces empiezan a impugnar obligando a la caja para que compre medicamentos, no por la licitación, lote mayoritario, sino que compre al detalle. Esa es una forma de saquear los recursos de la caja del Seguro Social. Otra forma la vas a encontrar en las grandes infraestructuras que se construyen, donde incluso no hay personal reclutado para las mismas, infraestructuras que muchas de ellas son el cascarón por fuera y no están equipadas por dentro, o que tienen un sobrecosto extraordinario. Pero la corrupción no solo la vamos a encontrar en el eje del poder del Estado, es decir, en los grandes puestos del Estado. Me refiero a presidentes, vicepresidentes, me refiero a ministros de Estado, diputados, en fin, directores de entidades autónomas y semiautónomas. La vamos a encontrar que ellos hacen una perfecta mancuerna con parte del poder económico y ese poder económico se beneficia de ellos. Voy a mencionar algunos casos que el país conoce, creo que tú mencionaste algunos. Panama Papers es uno de ellos, Blue Apple es otro de ellos, donde hay empresarios de la construcción vinculados al robo, con el recurso del Estado sobre costo de obras. Odebrecht es otro de ellos, Financial Pacific es otro de los grandes escándalos, Pandora Paper, en fin. El Estado panameño está realmente secuestrado por lo que nosotros hemos definido una mafiocracia. Mafiocracia que se combina con el poder económico, que controla a los partidos políticos tradicionales, a sus representantes, y naturalmente ellos lo que hacen es que a través del control formal de los poderes del Estado pueden planear todo el saqueo de los recursos que le pertenecen a todos los panameños. Así que la corrupción sí es un elemento fundamental que entra en el debate. Incluso el caso de Martínez, que mencionas, él está justamente asilado en una embajada hoy, dado que está siendo procesado y ha sido condenado por actos de corrupción. El caso de sus hijos declararon en Estados Unidos estando presos, en efecto que habían robado casi 30 millones de dólares. Allí entregaron los 30 millones de dólares, llegaron a un acuerdo, entregaron a la persona que se supone era la cabecilla de la banda delincuencial, y todo esto pasa en Panamá, y finalmente estamos frente a un proceso electoral donde tenemos candidatos, como el caso del señor Mulino, que también mencionaste, que no lo escogió nadie, porque todos los candidatos que están postulados por partidos políticos tuvieron que ir a primaria a ganar esa primaria. Los que están por libre postulación debieron haber recogido más de 150 mil firmas y las recogieron, pero a él ni una ni otra, y es candidato. Y también hay en la Corte, en estos momentos, la posibilidad de debatir la inconstitucionalidad de esta candidatura. Y estamos a pocos días, y es posible que haya un pronunciamiento en la Corte, y es posible también que en ese pronunciamiento en la Corte quede fuera. Lo cual muestra que hay una crisis institucional en Panamá, pero Mulino es uno de los candidatos con este problema, y otro que renunció a su ciudadanía. Panamá, por ejemplo, se nacionalizó norteamericano, o goza de la ciudadanía norteamericana, renunció a la panameña y no ha sido habilitado. Este es el caso de Ruch. Hay otra candidata que está siendo procesada por otro tipo de delito, y todo esto muestra, como reiteramos, una y otra vez los problemas de corrupción. Hay un candidato que hoy es candidato, que fue presidente anteriormente, señor Torrigos, que también, es decir, estuvo frente a los tribunales por actos de corrupción y tecnicismo, finalmente lo sacan de este proceso por el fuero electoral. No se entró al fondo, sino en el caso de la justicia, que es manipulable también y corrupta a la vez, incluso dicha por magistrado de la Corte, en denuncia de venta de fallos, estos grandes atracos a la población panameña y al Estado, quedan impunes. Entonces, el problema de la corrupción es un problema serio en Panamá que tiene que ser enfrentado, que tiene que ser castigado, que tiene que recuperarse los robados, y la candidata a Gordón, eso es lo que le ha planteado a la población panameña. Hablemos ahora de Martinelli sobrevolando el futuro del país, porque Martinelli está presente, para bien o para mal, parafraseando al usuario que nos escribió en la red social X, está presente en la política del país, Saúl. Es una paradoja, en realidad, porque si una de las condiciones, cuando usted ha acogido como asilado, es que no puede participar en política dentro de un país, y Martinelli hace campaña en Panamá, está asilado en la embajada nicaragüense, ahí le han dado asilo, en Panamá el Estado nicaragüense le ha dado asilo, el cual no compartimos, obviamente, pero es lo que ha ocurrido, y naturalmente, desde allí, Martinelli manda mensajes, sigue haciendo políticas, el Tribunal Electoral, que es otra institución cuestionada dentro de la institucionalidad panameña, ha permitido todo esto, incluso ha sacado resoluciones que Martinelli no puede intervenir, la canciller ha protestado frente a que el Estado nicaragüense permite que Martinelli, desde su embajada, esté haciendo política en Panamá, nada de esto es atendido, y naturalmente, sí, está incidiendo en el marco de las elecciones, debo decir, de igual forma, para guardar la objetividad y atender a la realidad, que los procesos que Martinelli tiene andando hace más de 10 años, además, debo decirlo, en efecto, han surtido, en los últimos tiempos, un desarrollo importante en función de llegar al banquillo de los acusados y ser juzgado, durante 10 años, empezó a pelotear, a manipular, a meter recursos, etcétera, para tratar de evitar esta situación, y esto ha coincidido, en efecto, con las elecciones, porque es justamente la condena que se le da, la que lo saca como candidato, porque él ya era candidato electo en su partido, y otro más, a la presidencia, y ocurre lo que acabo de decir, designa, prácticamente, el tribunal electoral designó a Mulino como el candidato del partido RM y Alianza, sin pasar, como hemos dicho con anterioridad, por primarias, ni haber recogido ninguna firma, entonces, toda esta ilegalidad que existe, concita, de igual forma, al debate constitucional, si puedo ser, o no ser, candidato a Mulino. Entonces, Martinelli, sí, sí está haciendo campaña, libremente, y yo diría que incluso con anuencia del Estado nicaragüense, que lo ha asilado, porque no le ha prohibido desde la embajada hacer intervenciones políticas en el marco de la contienda electoral que estamos llevando adelante. Saúl, muchas gracias por este tiempo y este análisis. Gracias por la oportunidad, un saludo a toda nuestra América. Buen día, hoy se realiza el último de los tres debates presidenciales en Panamá, dijimos en la red social X.